Agradecerle por tanto a la biblioteca por que nos haya cedido este maravilloso espacio y también la confección del catálogo que hemos hecho, que tienen ustedes a su disposición gratuitamente y que espero que disfruten. Si faltan algunos catálogos no pasa nada porque ahora inmediatamente sacamos algunos más. Agradecerle también a la biblioteca que ese catálogo lo hayamos podido constituir con un número de depósito legal con lo cual queda inscrito ya en las estanterías de esta entidad. Agradecer también a todos los artistas y fotógrafos colaboradores que los voy a nombrar por orden de aparición. Son en lo tanto unas 20 fotos pues de las personas que ustedes ven aquí. De todas maneras cuando nombramos a los artistas no solamente nombramos a los fotógrafos que ponen esta noche cuando nombramos a los artistas también nos referimos a Lola Reina. Lola Reina todos la conocen ya sino personalmente a través de escenas de imágenes. Lo que tiene de especial esta exposición es que por lo menos por mi parte, por primera vez en mi vida una modelo se implica en la organización de la exposición. Hasta ahora pues las exposiciones consistían en que los fotógrafos utilizaban su modelo y exhibían la obra y en algunas ocasiones incluso las modelos ni siquiera aparecían por inauguración. Sin embargo esto es un proyecto por y para ella. Es decir, ella es el centro y el nexo común de todos estos fotógrafos que ustedes han sido. Es decir, no es que nos reuniéramos cinco fotógrafos y dijéramos vamos a hacerle todos fotos a Lola y hacemos una exposición. No, fue al revés. Lola dijo, todos estos son los fotógrafos que me han hecho fotos. Quizás podríamos hacer una exposición. De todas maneras, de todos los artistas que tenemos, que estamos aquí presentes yo quiero hacer una mención especial a una persona muy especial y muy querida para mí que esta noche está aquí con nosotros haciendo posiblemente el esfuerzo más grande que se ha hecho de todos los que estamos aquí. Carmen Talavera, por encima de la reunión de todo el hospital, cinco plantas enteras ha querido esta noche estar aquí al lado de sus fotos. Muchas gracias. Por eso, creo que es más que merecido el aplauso más orgulloso de toda la noche que ustedes le acaban de dar. Ahora, yo más o menos he dicho unas palabras, pero me gustaría también que oyeran ustedes al resto de los autores si alguno de ellos quiere hablar. Y se los ha gustado. Esto es una sorpresa. Y bueno, quiero dar las gracias a todos, a ustedes por invitarme. Estamos muy ilusionados por este proyecto. La verdad que sí, el equipo es muy lindo. Y bueno, quiero dar las gracias a María, una profesora de la Escuela Luján, que arrestó la corona que verá en la escala de Cielo. Que es muy especial porque se la regalaron. Pertenecía a un ballet de Londres, un teatro de Londres, y era una bella muy especial. Y me la había prestado para otra sesión y entonces la aproveché para ella. Y lo que hicimos de tarde el protagonismo a la corona, y como no había que hacer cuatro fotos, pues pensamos en las estaciones del año, para que quedara un poquito cerrada. Y lo que hicimos fue caracterizar la corona con cada una de las estaciones. Quiero dar las gracias a ustedes, a todos. También a María, mi amiga, que no sé si ha llegado porque me estuvo arreglando y ella no tuvo tiempo para arreglarse y no sé si ha llegado la corona. Gracias a Pablo, de FotoArte, siempre le doy las gracias porque me ayuda mucho cuando voy a quitar las fotos, siempre me da mejor, un poquito. Y yo quisiera leer, bueno, también quiero dar las gracias a Corina, ¿verdad? Lola, que nos prestó las instalaciones para hacer la fotografía en la casa antigua. A Lola, por supuesto, que juntas siempre lo pasamos filmando, haciendo fotos. Y yo quería, más que darles mi visión de la fotografía, quería leer, que mi hermana, esta mañana, se fue de viaje, pero a ella le gusta mucho, a mi hermana Leti, le gusta mucho escribir y yo le mandé las cuatro fotos y ella, mientras desayunaba, antes de irse a trabajar, pues escribió esto. Y como ella no está aquí, pues no quiero leer, que está relacionada con las cuatro fotografías. No sé si tú lo quieres leer, Lola, digo, como tan primera persona. Y me llaman Reina de las Estaciones, porque tengo el poder de gobernar todo aquello que te florece dentro, todo lo que se marchita y se cae, porque soy capaz de controlar todo aquello que te congela o te quema. Y me llaman Reina de las Estaciones, porque como ves, siempre llevo mi corona para tener el poder de recoger la lluvia de tus ojos y darle de beber a tus flores de colores, porque soy capaz de dejar secar tus hojas de malos pensamientos y hacerlas caer de los árboles de tu cabeza, para que se los lleve el viento y los entierres bajo la nieve. Y sé que durante unos meses soy la culpable de que se te enfríe el corazón, pero sabes que siempre te compenso con muchos días claros y de sol para que tus alegrías luzcan un brillante bronceado que ilumine más que la suma de todas tus brujas llenas. Y soy la Reina, la dueña de tus estaciones. Bueno, pues hemos llegado al final de esta presentación porque lo que teníamos que decir sobre la obra está escrito en el catálogo, pero para eso lo hicimos. Y les vamos a invitar a que se tomen un vino que le servirá probablemente a mi hija Laura, que deja su ingeniería naval para ponerlo. Lo que no sé yo es si va a haber vino para tanta gente. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias.